Yo solo quiero jugar y no soy tu princesa, ni quiero ser tu reina. Yo solo quiero jugar y no soy tu muñeca, ni voy a ser tu queixa, porque el poder está en la mente, mi amor, en tu corazón, inevitablemente. Aunque tú no me conoces, no sabes que se esconde, sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Yo solo quiero jugar lo único que no nos van a quitar, yo solo quiero que juegues conmigo, yo solo quiero jugar con todos mis sentidos, yo solo quiero jugar contigo. Aunque tú no me conoces, no sabes que se esconde, sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Sentirás lo que yo siento, cuando estalla en firmamento, justo en el comienzo del Big Bang. Nunca creí que tú llegaras a ser quien me dé fuerza y necesite tener Ahora estoy sola y necesito saber mi destino, mi destino No dejes que hoy vuelva a brotar el miedo a la soledad No temas hablar, volveré cuando despiertes No quiero perderte, no quiero esconder, no sabes bien que amar no es suficiente No quiero perderte, no quiero esconder, no sabes bien que amar no es suficiente Un paso en falso me hizo ver la verdad, aquella noche no pude respirar Entre sollozos vi canciones flotar sin sonido, sin sonido Cada momento tiene algo de especial, cada sonrisa que no pude apreciar Son tantas cosas por las que hay que luchar, siempre unidos, siempre unidos No dejes que hoy vuelva a brotar el miedo a la soledad No temas hablar, volveré cuando despiertes No quiero perderte, no quiero esconderme, sabes bien que amar no es suficiente No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero esconderme, sabes bien que amar no es suficiente No quiero perderte, no quiero esconderme, sabes bien que amar no es suficiente No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte, no quiero esconderme Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauce, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas, te comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras que dan la gente se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van Al final, las obras que dan la gente se van